Pasamos ahora a hablar de Andra, la pantera negra, imaginaros una pantera negra en Zoba, el personaje más parecido a esta sería Jade Y es que aquí ya de nuevo volvemos a mejorar en los diseños, cada vez estamos viendo mejores diseños Buenas chicos, chicas, hoy os traigo al canal un nuevo vídeo que os va a encantar Un vídeo sobre nuevos personajes, conceptos de nuevos personajes que os puedo traer gracias a Sahara Bunny Una artista, tendréis el link de su Instagram tanto en la descripción como en el comentario fijado Pasaros a ver su Instagram que tiene muchos más diseños aparte de los que vamos a ver hoy que son brutales sobre nuevos personajes de Zoba El día de hoy os voy a enseñar los que para mí son los 10 mejores que tiene hasta ahora Con sus habilidades y el diseño del personaje que ya os digo que dibuja increíble Deja tu like si quieres más vídeos como este porque podemos convertir esto en una sección Suscríbete que estamos cerca de los 40.000 suscriptores y vamos a empezar con el primer personaje Empezamos el gameplay con Luis porque considero que es el personaje que más se parecería a la reina abeja Ahora os enseñaré como sería el diseño del personaje que creo que es lo más interesante Pero primero vamos a ver las habilidades Su habilidad pasiva se llamaría abejas y básicamente consiste en que tiene dos abejas pequeñas Al igual que Luis tiene tres ratones pequeños que atacarían a los rivales cuando estuvieran cerca Ni siquiera tendrías tú que mandarlos a atacar a las abejas sino que ellas solas ya irían a atacar No como Luis que las tienes que ordenar, en ese aspecto sería mejor Su habilidad activa sería plantar un panel de abejas Cosa que me parece innovadora y que no existe ahora mismo en el juego El tú colocar una especie de torreta en el suelo y que se quede ahí hasta que la rompan En este caso sería un panel de abejas y empezarían a salir hasta un máximo de 5 abejas de ese panal A no ser que lo rompieran Así que estarían continuamente saliendo abejas si no se rompe el panal Cosa muy interesante y que si lo escondes bien o colocas bien el panal de abejas en un sitio que sea complicado de romper Podría tocar bastante las pelotas Su instinto primitivo sería néctar dulce En un pequeño radio curaría a los aliados con su dulce miel Y ralentizaría a los rivales que se acercaran gracias a esta miel Ya que ya sabemos que es pegajosa y a los rivales les haría más lentos Muy interesante Queen Ahora mismo estaréis viendo el diseño del personaje por pantalla Y tengo que decir que ya me parece una preciosidad este personaje Pero es que los que vais a ver al final del vídeo son incluso mejores diseños que este Si este ya es increíble espérate a que avance el vídeo y vaya sacando los mejores diseños de esta pedazo de artista Sahara Bunny En la segunda posición el segundo personaje que vamos a ver hoy No el mejor porque los mejores van luego Tenemos a Chucky la ardilla El personaje más parecido si es una ardilla sería Betsy No solo por su similitud con la ardilla a el castor Sino también por las habilidades que tiene Es bastante parecido a Betsy Por eso os dejo su gameplay de fondo Y también incluso diría que es parecido a Shelly Su habilidad pasiva sería coletazo Que automáticamente cada vez que le dispararan una flecha, un escopetazo O un ataque de ese estilo Una bomba no porque impacta directamente Y no puede rebotar Chucky con su cola golpearía Al igual que un Pikachu golpeando una Pokeball El ataque al rival lo repelería Aparte de que no le haría daño a él El ataque se devolvería a su rival Y de esta forma sacaría provecho de su cola Al igual que lo hace por ejemplo con el caparazón Shelly O con las maderas Betsy Su habilidad activa sería Plantemos árboles Una iniciativa muy interesante No solo para el juego Sino para la gente Que al final los árboles son muy importantes en la naturaleza Y nunca está de más plantarlos Para los que no lo sepan Las ardillas tienen esta virtud Y plantan millones de árboles sin saberlo Porque se les van cayendo las semillas de la boca Por el bosque Y gracias a ellas tenemos muchísimos árboles en el mundo Su habilidad de plantar árboles Plantaría un árbol al igual que hace con el panal de abejas Queen Y curaría a los aliados que hayan cerca del árbol que planta En este caso Chucky Por último su instinto primitivo Protección con la cola Chucky recibe un 15% menos de daño Al protegerse con la cola de todos los ataques O sea que aparte de poder devolverlos Con un 25% de efectividad Todos los ataques que reciba Le harían un 15% menos de daño Al igual que tiene por ejemplo con la piel dura Su habilidad pasiva Shelly Este sería el diseño de Chucky La ardilla Podéis pausar el vídeo para verla bien Sinceramente un diseño muy bonito Pero creo que tiene mejores Que vamos a ver más adelante Saharabani Me gustaría que me digáis Cuál es vuestro favorito Al final del vídeo De todos los que os voy a enseñar hoy En el tercer lugar Tenemos a el pato Matt Que el personaje más semejante A este pato sería Shelly La habilidad pasiva de Matt El pato sería Chico flotador Recibe un 75% menos del daño Al estar en el agua Levantando sus plumas Para flotar en el agua Se protegería de los ataques Con el plumaje Y recibiría como digo Un 75% menos de daño Solo cuando esté en el agua Muy interesante esta habilidad Ya que dentro del agua Sería un tanque increíble Con la habilidad activa Pesca Muy interesante Esta también Matt pescaría un pez Y lo lanzaría Contra el rival Causando daño Al igual que por ejemplo Frank cuando bebe agua La puede lanzar a sus rivales Sería parecido Pero con un pez Muy interesante el concepto Y su instinto primitivo Tesoro submarino Al usar la habilidad activa También tendría un 30% De no encontrar un pez Y encontrar un objeto Consumible En vez de un pez En el agua Esto haría que por ejemplo Pudieras pescar Paredes O escudo O cualquier cosa Una alternativa Muy interesante Al kit de herramientas Y que desde luego Sería mucho más útil Aquí tenemos Una foto de Matt Muy interesante Es bonito el pato Lo que más me gusta De Matt el pato Ya no es el diseño Que considero que tiene Mejores saharabani Sino las habilidades Que me parecen Lo más interesante de Matt El siguiente personaje Que vamos a ver Es un tucán Cocoa El cual se parece Bastante a Oli Su habilidad pasiva Sería agarrar fruta Al entrar en las plantas Cocoa se cura Encontrando frutas Entre los arbustos Cosa que es muy interesante Ya que no hay Nada parecido a esto Como mucho está Oli Que puede comer el pasto Luego la habilidad activa Pequeño vuelo Durante 10 segundos Cocoa puede volar A la misma velocidad Que anda por encima De pequeños obstáculos Y atacar desde el aire Una habilidad parecida A la de Henry Pero incluso mejor Su instinto primitivo Sería el gran pico Al entrar en los arbustos Cocoa lanza fruta Que encuentra en los arbustos A los rivales cercanos Y los ralentiza Causando daño también Esto sería cuando ya tengas La máxima vida Con el personaje Ya que antes Se comería la fruta Y luego lanzaría estos Yo que sé Un melonazo Un plata Platanazo Sería Que extraño Que lanzo un platanazo Espectacular Sería un personaje Muy divertido Y la verdad es que Me gustaría mucho Ver a Cocoa El tucán Aquí tenéis una imagen Del personaje Que este me parece Muy bonito Todos los colores Así que tiene Me mola mucho Me mola mucho En la quinta posición Tenemos a Parry el ornitorrinco No Perry el ornitorrinco Definía así Ferb Este sería Parry Su habilidad pasiva Sería electrorecepción Parry sabe En que dirección Hay rivales en el agua Según el oleaje Al estar dentro del agua Cuando alguien entrara al agua Incluso una dona Podría detectar Por el movimiento De las olas Hacia donde hay una persona Y marcarlo 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 con una flecha Parezco chino Su habilidad activa Sería coletazo Parry golpea Tres veces con la cola A los rivales En un buen rango Haciendo daño de área Cosa que sería Muy interesante Para squads Y su instinto primitivo Sería un latigazo Del coletazo Que tiene con la habilidad activa Bueno los tres coletazos Ralentizan a los rivales De esta forma No se podrían mover bien Después de los golpes Creo que tiene personajes Con habilidades más interesantes Pero lo que me gustó De Parry Principalmente es El diseño del personaje Me parece muy bonito Este ornitorrinco Pasamos ya con Aslan del caballo Y aquí yo ya considero Que los cinco últimos Hay un salto de calidad En cuanto al dibujo De los personajes Vais a ver que están Muy muy bonitos La habilidad pasiva De Aslan Personaje más parecido Sería Skippy Sería Coz Una coz Que sería Cuando un enemigo Está en la espalda De Aslan El enemigo recibe Una coz Automáticamente Con las patas traseras Y lo empuja Sería bastante parecido También a Jade que araña Automáticamente Con las garras Cuando se acerca Un enemigo Pero en este caso Sería solo Cuando tengo Un enemigo en la espalda Sería muy complicado Ponerte a seguir A Aslan Ya que te estarías Llevando patadas Todo el rato Para huir con este personaje Ojito Porque nadie Te podría Intentar perseguir Ya no solo Por las coces Sino también Por su habilidad Activa Equitación Como sabréis Los caballos Se utilizan Para equitación Que es una especie De deporte En los que los caballos Van haciendo un recorrido Y van saltando Como vallas Y Aslan En este caso Aumentaría su velocidad En 1.5 Al usar la habilidad Activa como Jade Y podría ir saltando Obstáculos Al igual que hace Skippy En este caso Solo podría saltar Un obstáculo Con su habilidad activa Y con el instinto primitivo Aquí si Podría llegar a saltar Hasta 3 obstáculos Seguidos Con su habilidad activa Y aumentaría El tiempo De la habilidad activa En lo que le va durando También la velocidad Y los saltos Mirad Este personaje Que bonito Que bonito Que sería ver A Aslan En Zoba Me parece un personaje Precioso Y aquí ya veis Un aumento de calidad En el trazado En el dibujo Me parece increíble La verdad El caballo Vamos con el séptimo personaje Del día de hoy Que sería una serpiente Y es que este diseño Lo hicieron antes De que saliera Iris Estaríamos hablando De Simón La serpiente El personaje más parecido Sería Dona ¿Por qué? No solo porque sea un reptil Sino también por sus habilidades Habilidad pasiva Pequeña serpiente No solo estaría Simón Sino que también tendría A Joane O Juane O como lo quieras llamar A la serpiente Se escribe Juane La pequeña boa Sigue y ayuda Mordiendo a los rivales Mientras que va al lado De su padre Simón Su habilidad activa Sería camuflaje Simón se vuelve invisible Al quedarse durante un tiempo Quieto en un lugar Se camuflaría con la tierra Y si alguien pasa cerca Atacaría automáticamente Por sorpresa A el personaje Que se ha acercado Y encima Lo envolvería Paralizándolo Durante 5 segundos En los que Tus compañeros Le pueden ir pegando Esto para tender emboscadas Sería muy interesante Y al hacerse invisible En un lugar fijo Al igual que hace Dona Por eso se parece A el personaje Su instinto primitivo Descanso Cuando Simón Usa la habilidad activa De los 3 segundos Aparte de hacerse invisible Se empezaría a curar Y a los 7 segundos Cuando se haga invisible Aparte de agarrarle Le envenenaría Al utilizar la habilidad activa Aquí tenemos Uno de los personajes Que sale en la miniatura Simón Junto con Joane Que sinceramente Me gustan incluso más Que el diseño de Iris Me gusta más esta serpiente Que la que hay en el juego Pasamos ahora a hablar de Andra La pantera negra Imaginaros una pantera negra Enzova El personaje más parecido A esta sería Jade Y es que aquí ya de nuevo Volvemos a mejorar En los diseños Cada vez estamos viendo Mejores diseños O al menos A mi me gustan más La habilidad pasiva De Andra Sería velocidad camuflada Cuando Andra sale de las plantas Se vuelve invisible Durante 5 segundos Esto sería súper interesante Si lo combinamos Con las botas de la jungla Ya que podríamos atacar Por sorpresa Al salir de las plantas A una gran velocidad Y haciéndonos invisibles Brutal Luego la habilidad activa Caza Andra muerde al rival Más cercano Automáticamente Por eso digo que se parece Bastante a Jade Instinto primitivo No ha colocado Saharabani para este personaje Y me gustaría Que tú me dijeras En los comentarios Cuál te gustaría Que fuera su instinto primitivo Ya que no lo ha colocado Esta sería Andra Que sale en la miniatura Del vídeo también Brutal La pantera negra Y ojalá la metieran Y encima le pusieran Una skin de La pantera rosa Eso ya sería Espectacular la verdad Vamos con los dos últimos personajes Del día de hoy Para mí Los mejores del vídeo Y el primero Sería muy parecido a Frank Y estamos hablando de Rita Una hiena Kunai ¿En qué se parece un elefante? Y una hiena Bueno pues os lo voy a explicar En qué se parecerían En las habilidades Porque el animal en sí No se parece La habilidad pasiva Risa contagiosa Ya sabéis que la risa De las hienas Es algo muy icónico Rita se ríe Y al acercarse a los enemigos Los distrae Ralentizándolos Con un 15% En la velocidad Por esto digo Que se parece a Frank Ya que Frank Con su instinto primitivo Al acercarse a los rivales Los ralentiza En este caso Los ralentizaría Haciéndoles reír Con su risa contagiosa Un concepto muy interesante La habilidad activa Sería un triple mordisco Rita muerde Tres veces consecutivas Al rival Y el instinto primitivo Payasa perfecta Y diréis ¿Cómo que payasa perfecta? Efectivamente La risa Que afecta A la ralentización Con los personajes rivales Que es muy parecida A la nariz de payaso Ahora sería En más rango Y ralentizaría A los rivales Más fácilmente Porque no tendría Que acercarse tanto Para que sean más lentos De esta forma Sería un personaje Persecutor muy bueno Ya que sería muy difícil Escapar de este personaje Y ya os digo Que sería muy interesante Verla en Squads Ya que ralentizarías A toda la squad enemiga Y pasamos con el último Y para mí El mejor personaje Del día de hoy Zachary La oruga Una oruga Es el mejor personaje Cuna Espérate a ver Las habilidades Y el diseño Del personaje Se te va a caer El culo Siéntate Porque se viene Una locura De personaje Habilidad pasiva De Zachary La oruga No la tortuga La oruga Pintura babosa Zachary con su habilidad Pasiva Al golpear A un enemigo La baba de Zachary De la oruga Se pegaría al rival Y lo ralentizaría Durante 10 segundos Es mucho tiempo Su habilidad activa Pintura ácida Zachary Lanza un montón De babas En una zona específica Y hace daño En área A todos los enemigos Que estén en esa área Con las babas Y los ralentiza También a todos Los que estén En esa zona Sería un personaje Que ralentizaría Muchísimo En área Y en squad Esto sería una barbaridad Y el instinto Y el instinto primitivo Brilló Brilló Al usar la habilidad Activa Zachary Empieza a brillar Y paraliza A los rivales Durante 3 segundos También dificulta Su visión Durante 8 segundos O sea Te mete un stun De 3 segundos Aparte de lo De la baba Que ralentiza Y te haría ver Complicado De forma complicada La pantalla Ya que te taparía Como zonas Con las babas Al igual que hacía Por ejemplo El calamar En Mario Kart No sé si habréis jugado A Mario Kart Te tapaba Como la visión Imaginaros Que esto estuviera En Zoba Pero con las babas De la oruga Me parece una idea Increíble Y que se podría aplicar Tanto a esta oruga Como a un pulpo Por ejemplo Con la tinta Pero en particular Zachary la oruga Me parece que tanto Por diseño Que ahora lo vais a ver Como también Por habilidades Debería de estar en Zoba Aquí tenéis a Zachary De verdad Me parece Una barbaridad Como combina Todos los colores La babilla Cayendo de De Zachary Esto es una Maldita obra de arte Yo cuando lo vi Dije No puede ser real Esto O sea De verdad Esto Este dibujo Tan bueno Y esta idea De personaje Tan buena La ha tenido Una persona Desde su casa Que podrías ser Tú Bueno Tiene un talento Increíble Pero al final No está trabajando Para Zoba Ni nada Esta chica Que ha hecho Estos dibujos Me parece una locura Que alguien Que juega a Zoba Pueda llegar a hacer Estos conceptos De personajes Tan buenos Con tan buenas habilidades Y con dibujos Tan buenos Y es que Te pido por favor Que si no lo has hecho Anteriormente Vayas ahora a su Instagram Lo tienes en la descripción Y también en el comentario fijado Deja un me gusta Comparte este vídeo Para que De esta forma Llegue a más gente Tanto estos buenos diseños Como grandes habilidades Y si te ha gustado el vídeo Y veo mucho apoyo Puede Que convierta Este tipo de vídeo En una sección Así que Apóyalo mucho Y nos vemos En el nuevo vídeo de mañana Chicos y chicas ¡Gracias!